¿Qué ha hecho Ada Colau en Barcelona? Es una mujer que quiere a su ciudad. Tu gestión es un ejemplo reconocido internacionalmente. Porque te has volcado al pueblo como corresponde a una persona con la calidad y la responsabilidad que tú tienes. Necesitamos más mujeres como tú. Necesitamos más ciudades como Barcelona. Lo único que puedo es desearle a Ada Colau el mejor éxito en todo lo que emprende. Por eso que te voten por lo que has hecho y porque sos mujer y nos representas. Mucha, mucha suerte. Espero que pronto nos volvamos a ver. Festejaremos su elección. De Brasil te envío un gran abrazo.